Muy buenas gente, en este vídeo vamos a estar viendo todo lo que os metió que regresaron tras mucho tiempo en la tienda de Fortnite. La skin de Buitre regresó después de 352 días y así es como se vería la skin. Por acá podemos apreciar su versión Lego que se vería de esta forma y por acá tenemos su mochila que sería esta, así es como se vería. El pico de juguete regresó después de 283 días y así es como se vería y así es como suena. El lote de acero puro y todos sus cosméticos regresaron después de 268 días, así que vamos a analizar a cada una de las skins. Empezamos con esta skin, así es como se vería y por acá tienen su versión Lego que se vería de esta forma. Vamos con la otra skin que sería esta, así es como se vería. Esta sería su versión Lego como pueden apreciar y por acá tenemos el pico que así es como se vería y así es como suena. Por último tenemos el ala delta que así es como se redespliega. El lote de Battle Breakers regresó después de 249 días, así que vamos también a analizar a cada uno de los cosméticos. Por acá tenemos la skin, así es como se vería. Por acá tenemos su versión Lego que se vería de esta forma. Vamos con su mochila que sería esta, así es como se vería. Ahora vamos con la otra skin que sería esta, así es como se vería. Y por acá tenemos su versión Lego que sería esta. Ahora vamos con su mochila que sería esta, así es como se vería. El camuflaje sería este. Y por último tenemos el tema que así es como suena. La skin especialita en supervivencia regresó después de 158 días, así es como se vería. Y por acá tienen su versión Lego que así es como se vería también. Y por último acá tenemos el ala delta que se llama jinete oxidado que regresó después de 156 días, así es como se redespliega. Muchísimas gracias a todas las personas que utilizan mi código creador PSPI en la tienda de Fortnite. ¡Suscríbete al canal!